Música Pégate mami, vamos a prender el fuego En la pista tu y yo, pégate mami si me juega Pégate mami, vamos a prender el fuego Que la noche es larga mami, si tu le pones fuego Pégate mami, vamos a prender el fuego En la pista tu y yo, pégate mami si me juega Pégate mami, vamos a prender el fuego Que la noche es larga mami, si tu le pones fuego Pégate nena, que la noche es buena Pégate mami, tu eres mi morena Quiero disfrutar de tu cuerpo la noche entera En la pista tu y yo, haciendo lo que quieras Pégate nena, que la noche es buena Pégate mami, tu eres mi morena Quiero disfrutar de tu cuerpo la noche entera En la pista tú y yo haciendo lo que quieras Pégate mami, vamos a prender el fuego En la pista tú y yo, pégate mami sin miedo Pégate mami, vamos a prender el fuego Que la noche es larga mami si tú le pones fuego Pégate mami, vamos a prender el fuego En la pista tú y yo, pégate mami sin miedo Pégate mami, vamos a prender el fuego Que la noche es larga mami si tú le pones fuego Mira como lo mueve esa chica cuando entra a la pista Ella lista, conquista, moviendo la cadera Pa' adelante y para atrás y para un lado Vaya que esa niña se nació contumba'o Mira cómo lo mueve porque está bien pegado Báilame esta cumbia bien sabroso Como tú lo sabes, no lo dejes de bailar Dale, dale mami que te va a encantar Dale, dale mami que te va a encantar Pégate mami, vamos a prender el fuego En la pista tú y yo, pégate mami sin cuidado Pégate mami, vamos a prender el fuego Que la noche es larga mami, si tú le pones fuego Pégate mami, vamos a prender el fuego En la pista tú y yo, pégate mami sin cuidado Pégate mami, vamos a prender el fuego Que la noche es larga mami, si tú le pones fuego